... Quiero que sepan que todo el mundo en este plató está o con un iPad o con un teléfono móvil porque quieren guardar y grabar este momento. Histórico, ¿eh? José Mercé, gracias por tu generosidad, porque esto no es muy normal. Para mí es un placer y gracias a ti por darme esta sorpresa tan grande, porque la verdad en casa llevamos hablando de todos los días, ¿no? Mi mujer, mis hijas, mis nietos, todo el mundo estaba hablando del barrio. Y la verdad que yo en ese momento en la televisión no lo vi, me lo enseñó mi hija en el móvil, ¿no? Yo cuando lo vi me quedé pasmado. Y digo, ¿pero dónde está este niño? No, ¿dónde está? Pues este niño está aquí. Y mira dónde me lo encuentro y aquí para mí ha sido un placer muy grande conocer a este pedazo de artista. Pues José Mercé, gracias y vamos a hacer realidad un sueño. Gracias a José Carlos, a Raquel, a Noelia, que estaban tan emocionados como nosotros. Aquí este pedazo de guitarrista que va a estar con nosotros, Pablo. Cuando yo te diga, ya se va a producir el momento buscado. Y es que José Mercé cante con Raúl el Valilla. Un sueño hecho realidad. Con esto les decimos hasta la semana que viene. ¡Disfrútenlo! ¡Va por ellos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya la, ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora Ya la, ya la amanece, ya la amanece Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Ni tuya ni mía, ni tuya ni mía Nunca hubo entre nosotros una palabrita fría Ni tuya ni mía, ni tuya ni mía Ni tuya ni mía, ni tuya ni mía Ya la, ya la amanece, ya la amanece Se le llama aurora Ya la, ya la amanece, ya la amanece Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Gracias, gracias, hasta la semana que viene, gracias ¡Qué placer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!